Ya, pues básicamente pasamos o transformamos la semilla de una semilla cruda que tiene poco aroma y poco sabor al someterla al fuego todos esos sabores que se lograron a partir de la cosecha, de la selección, de la forma de fermentar, del varietal, del terruño es decir, toda la historia que tiene que contar el café es gracias a que se somete al calor y al fuego, que se desdobla eso en sabores que pueden ser notados en una taza de café Evidentemente existen ciertos parámetros y referencias, también siempre el concurso apela a tener tostadores experimentados gente que ya tiene obviamente cualidades y capacidades y historia tostando café entonces eso nos da obviamente un marco de maniobra mucho ya más cuidadoso pero siempre es ensayo y error también, todos los cafés se tuestan de ciertos parámetros y lógicas de cómo administrar el calor y en cuánto tiempo pero aún así se verifican, justo ahorita antes de que los catadores prueben nosotros probamos junto con el juez líder y el consejero técnico probamos los cafés para asegurarnos que ninguna taza llegue al final con un error de tueste cualquier error que se cometa se repite, porque obviamente pues un error nuestro son, repetir una muestra son 8 o 9 minutos y si la pasáramos así pues serían años de trabajo de un productor entonces se hace lo más cabal y consciente posible, pero aún así se verifica que el perfil esté correcto ¡Nos vemos!